cuéntame algo eso es de las moles y ese es mole de las moles ese estado bueno mi hermano ese es de los de 20 y pico pulgadas y largo si tú ves esa cola así que hace así la foto eh miren para eso que nos metemos una hora caminando hora y 20 minutos vamos que él no se manda mi hermano seguro puede estar que él no se manda vamos a afuera ese hombro tiene este visto papi y anda por ahí anda por ahí señores el animal y saca lo saca lo primero una paleta a los días de mi bar para afuera mi hermano ya nos arreglaremos ahora a la vida vamos a arreglarnos a la vida ay papá ay que paleta miren eso y que clase de enredo mi hermano que clase mole papi miren señores que clase animalito acabo de sacar ahora este tiene fácil casi dos pies de largo 8 casi 8 libras y media 8.40 8 libras y media miren este es el antiguo uno vamos a asustarlo ahí se va va echando y después ya saben ah